El contador Rogelio Escamilla habla sobre la declaración anual, la cual tiene como límite para realizarse el próximo 30 de abril. Comentó que cualquier tipo de negocio está obligado a realizarla, pues de no hacerlo podría incurrir en aplicación de multas por el SAT. Recomienda asesorarse por profesionales. Aclaró que la autoridad es muy específica en la fecha de vencimiento, por lo que cualquier declaración realizada fuera del límite estará sujeta a las sanciones correspondientes. En caso de tener un saldo a favor, Escamilla comenta el procedimiento para recibirlo. La autoridad dice que cuando son las presentes en tiempo, te dice que te da de 5 a 10 días hábiles. Es únicamente contando límites a viernes, siempre y cuando no sean días festivos. El tiempo que te marca la ley son 40 días hábiles. Pero la autoridad te dice, si tú me cumples en tiempo y forma, yo te lo devuelvo en un lapso de 5 a 10 días. Si no lo presentas en tiempo, da de cuenta que tú tienes que hacer un trámite aparte para poder solicitar esa devolución a favor. El contador finalizó comentando que si el impuesto es muy alto, se da la opción de pagar en parcialidades después de la fecha límite de declaración para facilitar el pago del mismo. Recomendó no evadir el trámite para evitar multas por parte de la autoridad. Iván Mesa, Meganoticias.